No es posible que el criterio de los jueces sea pues déjate asaltar, no te defiendas. No es posible que el criterio de los jueces sea los asaltantes pueden ayudar impulemente, no son delitos graves y se pueden ir a su casa, mientras el que se defiende de un asalto tiene que estar sujeto a procesos. Esto es actuar al revés y es obvio que o bien están tratando de justificar esto que dije o bien están vinculados a la delincuencia porque están defendiendo a los delincuentes y están afectando a los ciudadanos que se defienden de los asaltantes y de los delincuentes. Cabrera, ¿estás en la petición mesa del gobernador electo para que pueda haber hecho otra forma la garantía de que se diga la presidencia de la presidencia? Ojalá y que haya la capacidad por parte del gobernador electo, para dar respuesta a toda esta problemática que va a dejar Gáfora Minas pendiente. Va a dejar un Estado completamente destrozado económicamente, completamente con una inseguridad garpante, con muchas personas desaparecidas, con muchos asesinatos pendientes de investigar. Y aquí metemos el crimen de Romualdo Ixpango Irine, que apenas apareció muerto. Y la liberación de este joven seguramente no lo van a querer liberar en este tiempo.